El ministro de Seguridad de Costa Rica, Gustavo Mata, manifestó que muchas armas registradas por empresas privadas de seguridad en su país han sido usadas para cometer crímenes en Panamá. Las armas ingresan de forma irregular desde Costa Rica hasta llegar a nuestro país y son utilizadas en hechos delictivos. Se habla de unas 2.500 armas y que se desconoce su procedencia. Respecto a la noticia que nos da Panamá, ya yo me había reunido con el fiscal general, le había puesto la denuncia donde le manifestaba que varias empresas costarricenses habían comprado armas y estas estaban apareciendo en Panamá siendo utilizadas por el crimen organizado. Ya en Panamá se han detectado varias de estas armas que entran por los caminos solitarios que existen en la frontera, a pesar de las estrictas medidas de seguridad. Él dice que hay una cantidad aproximada de 2.500 armas que desconocen su paradero y que algunas de estas armas han ingresado de forma clandestina al mercado ilegal acá en Panamá. Algunas de estas armas sí han sido detectadas en algunos investigados en delitos. Según un estudio que realizó la DIAZ en Panamá, la mayoría de las armas que son utilizadas para cometer homicidios y robos en el país son armas registradas y no del mercado negro. De estas armas, el 15% son de agencias de seguridad, el 62% de los portadores de armas particulares, que son las principales víctimas de los delincuentes. El resto de las armas pueden ser de robos a comerciantes, armas de algunas instituciones del Estado y las otras del mercado negro. No se descarta que una organización dedicada al tráfico de armas esté detrás de este negocio ilegal. Helen Concepción, TVN Noticias. ¡Gracias!